Perdona si no me preocupo por el largo de mi falda Pa' qué quieres tocar mi cuerpo si no puedes tocar mi alma Y por si el mundo se muere, y por si el mundo se acaba Me veo en tus ojos verdes, bailando como una esmeralda Titanita por ser buena, me dices que no soy fuerte Desde el día en que nací, ando matando a la muerte Titanita por ser buena, tú me dices que no soy fuerte Desde el día en que nací, ando matando a la muerte Soy el ojo que observa, que niega o aprueba, que juzga y sentencia Soy el ojo que mira, soy el ojo que te atraviesa El ojo de oro, de incienso, de mirra que no da luz y no ciega Soy el ojo que se cabrea, soy el ojo que todo lo quema Y luego me manda a la hoguera, no sabe que soy una bruja, que soy una fiera Arpía guerrera, soy la llama y la acera Soy la llama y la acera No me aterra la ira, la vimos el dragón enterrado La piedra talla, la sangre del diablo Lo caben dentro de mi pecho Ya lo tengo lleno, ya lo tengo lleno Soy la historia de las que sobrevivieron A guerras que no eligieron En este cuerpo ya no queda un hueco Solo está mi hueco Con todos los caminos que nadie se ha inventado dentro La roca salvaje, la fauna salvaje, el cerro enredado Granitos chocando contra los espejos Soy el abrazo que nadie está al lado Soy visión y reflejo Soy visión y reflejo Soy visión y reflejo Y tanito por ser buena Me dice que no soy fuerte Desde el día en que nací Y ando matando a la muerte Y tanito que sabe ¿De qué lado está mi suerte? A la luna me subo solo por verte Y tanito por ser buena Me dice que no soy fuerte Desde el día en que nací Y ando matando a la muerte Y tanito que sabe Que quería hacer Por ti En tus ojos me miro Solo pa' verme Me...